Estas acciones que se han tomado... Cuba expresó el miércoles su preocupación por la expulsión de más de 120 diplomáticos rusos de Estados Unidos y otras dos docenas de países, tras el envenenamiento en Reino Unido del exagente doble ruso, Serguéi Escripal y su hija. Cuba considera que la cooperación debe prevalecer sobre la confrontación al tiempo que rechaza la aplicación de medidas unilaterales que atentan contra la estabilidad internacional. Londres acusa a Moscú de estar detrás del ataque con un agente tóxico contra Escripal, porque la sustancia conocida como Novichok fue creada por el sector militar soviético hace décadas. Sin embargo, el Kremlin niega rotundamente las acusaciones y exige estar involucrado en la investigación. La policía británica informó el miércoles que Escripal y su hija resultaron inicialmente contaminados con un agente tóxico en su domicilio en Salisbury, al sur de Inglaterra.